La Bossa Nova La Bossa Nova es una maravillosa combinación del samba brasileño con un poco de jazz. Es una música muy suave, tiene ese ritmo muy agradable, con hermosas melodías. Eliane Elias tomó esa suavidad y la mezcló con jazz y rock. Viaja por Europa para compartir el resultado. Según ella, es una forma de ayudar a mantener vivo el estilo. Algunos intérpretes como Joan Gilberto incluyen a veces una canción francesa, una canción italiana, canciones americanas y las llevan a la Bossa Nova. Bossa Nova es una forma de tocar. También se puede hacer con otras canciones. En su búsqueda, la brasileña no se pone límites. Mezcla a Brabeck con Paul Desmond o incluso The Doors. El instrumento de la Bossa Nova suele ser la guitarra, otra regla que la pianista deja de lado. He desarrollado una manera muy particular, a mi modo. Toco el ritmo y la síncopa de la Bossa Nova en el piano. Sea cual sea el instrumento, sigue siendo Bossa Nova y lo será por 50 años más, por lo menos. Sea cual sea el instrumento, sigue siendo Bossa Nova y lo será por 50 años más, por lo menos.